Se quejan tricicleteros adheridos al sindicato de la CTM Región 108 en Playa del Carmen debido a que hasta el día de hoy no se les ha pagado su aguinaldo correspondiente al año pasado por lo que exigen al tesorero de su organización explicaciones claras y concretas sobre los manejos de sus cuotas ya que no entienden cómo es que no hay recursos para que se les pague este derecho laboral que tienen de ley si puntualmente están cumpliendo con el pago de sus cuotas sindicales. Alfonso Ek-Chan fue el primer socio denunciante que manifestó esta irregularidad de parte de Víctor Coyoc, tesorero de esta agrupación, quien solo se ha limitado a decirles que no hay dinero en las arcas de este grupo y que tal vez será hasta dentro de cinco meses que podrían recibir este pago, según informó el concesionario de tricicleteros turísticos. Dice que se perdió el dinero porque de todas maneras no nos va a pagar. Dice que está pidiendo cinco meses para que nos pague el aguinaldo y ese es el dinero que juntamos diario, diario y diario. Y cuando llegó el 24, pues que no hay dinero. ¿Cuánto más o menos era lo que le tenían que dar a cada uno? Pues los satélites, a ver, nos toca 3.500 a los socios, a los martíos, pues es lo que se cobra en la navega, les tocará como a 1.500 cada uno, pero no nos dio nada. Si lo tuviera enfrente, ¿qué le dirías? Pues que nos paguen porque lo necesitamos, porque lo necesitamos y cada año estamos juntando el dinerito, es lo que esperanza a nosotros. Es para todos, no es solamente para mí. Según datos recabados en estas entrevistas, en total son 54 integrantes de este gremio que laboran en la zona turística de la 5ª avenida con la avenida Juárez y que proporcionan servicio de carga y traslado de equipajes a los miles de turistas que llegan en camión o en ferry a este destino, de los cuales 35 son socios y el resto denominados martillos, quienes aportan diariamente 25 pesos por concepto de cuota sindical, dinero que se supone se utiliza para beneficio de los mismos agremiados. Gracias por ver el video. ¡Gracias!